y buenas a todos comentan que te de youtube aquel que no me siento no veintiuno en un nuevo vídeo porque era mucho que se te vuelta en portátil 2 y 1 contendo de lo mejor en el capítulo anterior que hemos conseguido nuevas habilidades bueno una nueva habilidad y una nueva mejora y a qué me refiero a qué me refiero una nueva habilidad y una nueva mejora pues bueno la habilidad que he conseguido está muy chulo y es éste tengo unos puños o sea brazos demoledores o sea están geniales están chulos porque tú o sea esto esto sirve de mucho para eliminar a los tanques y a los chetos incluso a los helicópteros esto sirve de mucho sirve de mucho incluso para los mutantes incluso para los chetos más o menos y pero bueno y también tengo otra mejora y cuál es es ésta que tengo que el escudo ha sido mejorado con púas o sea las púas o sea esto como les digo que o sea me esto si alguien nos ataca nosotros rápidamente ponemos el escudo y lo contraatacamos pero también le va a hacer daño por los pinchos o sea por las púas que tenemos por el escudo pueblo sin nada más que decir le dejaré en el link de descripción al capítulo anterior porque ustedes vean en que lo que hicimos pero bueno vamos a saber que nos para a ver a ver por frato vale la toma del castillo el comandante de blackguard en que supervisa la liberación del warlight es una de las mascotas evolucionadores de merce afina ha descubierto que el coronel rux va a trasladar al equipo del doctor kennig a la zona verde es posible que algunos de ellos trabajen para merce si pudiera hablar con ellos tal vez me digan qué está tramando justo lo que pensaba el coronel rux va a celebrar una reunión sobre ellos y sobre su nueva jefa la doctora archer afina dice que va a sustituir a kennig de hecho la eligió él probablemente sea una evolucionada iré a esa reunión a ver consume y equipo una forma de soldado de la blackguard a ver yo tengo a ver si tengo si tengo a ver que dice ver la reunión de la misión para descubrir el plan el plan de rux vale 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 parece sincero estaba no sé no era no era tan lejos eso era que hizo el pito vale vale perfecto mierda vale perfecto mi compañía dirige lo que queda del equipo del doctor kerry así que lo que está haciendo ahora es parte de ese destacamento ahora informan a la doctora pide permiso para hablar antes de abrir la boca montón de mierda a causa de los últimos problemas de seguridad sólo recibirás la información necesaria el resto de ella permanecerá entre el teniente ray lee y yo y además para que no tengamos que perder tiempo arreglando tus cagadas el teniente ray lee va a dirigir esta misión retírate ballesta 44 el primer grupo de científicos se dirige a la zona 1 recoger y transportar a la zona 2 transmitiendo coordenadas recibido castillo vamos de camino de la oficina de i de i más de james que has averiguado los científicos ya están aquí los traen por aire desde la zona amarilla voy a reunirme con ellos quizá averiguar el paradero de la doctora archer muy bien buena suerte de la oficina de i más de 20 para detener a los sus sustitutos de del doctor kenny vale valios sea a ver porque la panina no tan lejos no tan lejos pero bueno no tan lejos acá me parado ballesta 44 el primer grupo de que en hija ha llegado a la zona 1 cuántos falta castillo aquí 44 cálculo 5 minutos cambio no pierdas tiempo y ven rápido ya hemos perdido a demasiados de estos tíos vale 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 con eso me a lo al sustituto del sustituto del doctor kenny para ver si si conoces en plan de verse vale ok vale el que está ahí es parece que tiene punto de diferencia a ver vale 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 perfecto vale teta bugueado perfecto vale perfecto con su no vale antes antes castillo enemigo no identificado ataca al enemigo 44 mantén la posición y espera a ballesta 44 oh dios mío donde está el helicóptero quiero salir de aquí vale a ver mierda estos tíos no saben una mierda sobre mercer no deben de estar involucrados gente que informa de que han perdido contacto con el equipo de kenny ese cabrón está joder tiene que ser heller vale zona 1 neutralizada no sé cómo lo subo pero ha sido Heller Heller no debe llegar a la zona 2 no la cagues teniente ya estoy en ello señor andando vale 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 padre ese cabronazo el teniente Riley es el segundo en la escala de mando después de Ruggs ¿verdad? si me hiciera pasar por él podría conseguir mucha información valiosa haz lo que tengas que hacer tiburón 1 aquí Castillo cambio de planes James Heller está en este sector organizad un perímetro cerrado e informad de cualquier avistamiento quiero a ese cabrón en un ataúd encuentre y destruye el tanque del teniente Hagrid vale creo que es esta vamos para allá castillo tenemos un enemigo solicita refuerzos mantén la posición mi unidad llegará en 4 minutos vale vente no tengas miedo a ver no sé si estoy si este es el verdadero ¿dónde estás soldadito? ¿vas a obligarme a romperte todos los juguetes o vas a salir a jugar? castillo aquí pet martillo 3-1 no capto tiburón 1-2 posible baja cambio joder 3-1 abrid bien los ojos Red Crown aquí Castillo tenemos contacto con Heller solicito apoyo aéreo cambio Castillo aquí Red Crown Ballesta 2 se dirige a tu posición cambio va a haber caído acá hay una acá hay una joder sorpresa castillo aquí pet martillo 3-1 tenemos un enemigo castillo a Red Crown solicito estimación de llegada del apoyo aéreo a ver antes que nada a ver convertir en arma vale dame sorprendente ¿no? vale vamos ¿dónde estás? Castillo aquí Ballesta 2-1 el objetivo ha destruido a ver martillo 3-1 cambio Ballesta 2-1 ve a por él no lo pierdas de vista joder Red Crown aquí Castillo solicito más apoyo aéreo ya todo lo que tengan o sea Castillo aquí Red Crown confirmo que Ballesta 2-3 va de camino cambio vale o sea nadie nadie sabe que que un un científico lleva una ametralladora pesada joder vale vale lo malo es que no puedo volar bueno en realidad planear si tengo un arma pero o sea chaval me gusta esta arma vale vale aunque me cuesta mucho vale 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 Y tu cristal blitzado, ¿eh? ¿Dónde está ahora tu armario? ¡Maldito monstruo! ¡Rux te matará! No se cree que soy tú. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. A veces ocultó deliberadamente lo que estaba haciendo. Debo interrogarlo a él y a su equipo. Vale. Vale, por lo menos sabemos algo, sabemos algo. Uchi de la leorta, ¿vale? Eso es fácil. Joder, 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 joder. Vale. Vale, por cierto, cierto. Ahí está. Vale. Vale, es el teniente. Castillo, aquí jaque mate. ¿Dónde cojones estás? Hora de lucir mi faceta de actor. Recibido aquí, Rainy. Quiero decir Castillo. Perdón, se me ha ido la cabeza un momento. Joder. Mueve el pulo hasta un lugar seguro y vuelve a llamar. Park será desaparecido. Recibido. Vale, misión completa. En la toma del castillo, ¿vale? Y creo que es solo una fal... Solo... Padre, la doctora Archer ha desaparecido. La Blackwatch no tiene ni idea de dónde está, pero trabajaba en ese White Light. Madre de Dios. Debemos encontrarla. Yo no me preocuparía por eso. Con la identidad de Riley, Rux me dará todo lo que necesito saber. Vale. Vale. Y también tenemos... Eh... Una nueva misión, ¿vale? ¿Y qué es? Ah, vale, vale, vale. Es acá cerquita, es acá cerquita, ¿vale? Lo que me mola... Es que... O sea, joder, ahora... Ahora puedo hacer... Uy, qué vamos a fuckar. Oigan, ¿qué pasa? Aquel capitán está acá. Vale, vale, a ver... ¿Qué nos dice, verdad, tío? Vamos a ver. Dennis Wayne. Acceso a registros... Vale. Se requiere inicio de sesión. Vale. Vamos a hacer por lo menos una parte de esto. No me gusta cómo suena eso. Orión renacido, ¿vale? En casa es más fácil de lo posible de los hervados, ¿vale? Lo que estuvo normal a nivel de calles. Si normal... Vale, vale, vale. Lo tengo derecho, lo tengo derecho. Casi consume a Dennis Wayne. ¿Qué? Creo que lo tengo debajo mío, ¿no? Espérate, ¿dónde está? Vale, lo tengo acá. No sé, ¿cuál es? Me te jodian, ¿qué es este? ¿Qué? Es un evolucionado. Vale. Vente, capullo. Joder. Vale. 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 Vale, en tu cara, madafaka. A ver. Yo ya soy más cheto, o sea... No intentes hacer nada. Claro, pendejo. O sea, ¿será fácil? Vale, perfecto. Vale. Vale, Dennis Wayne. La Black Watch cree que puede enviar mensajeros en helicóptero para burlarnos. No podrían estar más equivocados. Tengo gente apostada en azoteas clave por toda la ciudad. Los helicópteros caerán. Bien. Quiero esa información. Vale. Marcelo de Adana, vale. Vale. ¿Qué nos dice? Operación Futuro Intenso. Autorización de misión. Entrega de carga. 16-D. El cargamento importante de la Black Watch y Tenten es vulnerable. Róbalo rápidamente. Vale. Recompensa de la mutación. Defensivo. Vale, perfecto. Dívora, aquí Vallesta 4. Entregando investigación de Dennis Wayne para el proyecto avión renacido. Solicito permiso para aterrizar. Cambios. Residivo puede aterrizar en la base Tunet 5. Cambio. Lo último que necesito son más supersoldados. Tengo que ir a hacerle una visita a Vallesta 4. Vale. Intercepta el helicóptero. Vale, 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 vale. Vale, lo bueno. Es que tengo la habilidad de la velocidad. Vale, porque es de vuelta ese de carrera con el tiempo. Vale. Ese de la... Vale. Vale. Pero no es tan lejos. Y también perdón por estar también un poco callado porque no sé qué puedo comentar. Pero bueno. Pero ojo. Y vale. Y vale. Empezamos con la entrega del cargo. Vale. Vale. Tiene un helicóptero que transporta los datos de la investigación de Denys Wayne sobre Orion. Necesitamos recuperarlos de inmediato. No podremos retomar el proyecto. Aquí, Vallesta 4-3. Tenemos a un enemigo capturando los paquetes de Orion. Procedo a atacar. Cambios. yo no estaría tan seguro vale o sea no me pueden hacer nada yo soy inmortal vale porque claro tengo la habilidad esa de o sea que las balas no me hacen nada vale pero también olvidé que los miséreos también vale en serio y eso sería una pena y nosotros insultándolos o sea soy inmune disparen todo lo que quieran gasten todo el cartucho que quieran pero no me van a impedir que que consigan mi ADN recuperar información para detener el proyecto Orion Renacido vale 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 este creo que es el último vamos rápido 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 el último perfecto perfecto voy a ir al laptop y vamos ya a ver si me pueden seguir por los callejones capullos bien bien perfecto bien perfecto vale entrega de carga 16 guión de apoyo de Janktec actualización de misión entrega de carga completada se ha actualizado el terminal 8 del plugin T establece un punto de ruta para desplazarse en el ahora vale eso lo haré detrás de cámara o no que coño que coño lo vamos a hacer a ver establecer y vamos allá vale tengo un poco un minuto de silencio por el proyecto Orion un minuto de silencio por el proyecto Orion vale y vamos a hacer un pequeño corte para ir a completar la siguiente misión ya vuelvo vale estamos aquí de vuelta en el terminal y vamos a saber a quien tenemos que cazar de vuelta a ver doctor short volney acceso a fegistios se requiere inicio de sesión vale de seguro apuesto que también es un es un evolucionador otro dicho científico sin el que este mundo estará mejor vale lo tengo detrás mío vale ¿dónde está? bingo te encontré vale lo tengo derecho y claro está en zona restringida ¿vale? ¿o no? sí, sí, sí está en zona restringida yo creo que va a ser un evolucionador yo creo yo creo ¿por qué? ¿por qué digo? porque o sea el primero que me atacó era un evolucionador de Merce a ver ¿cuál será? y está en medio de todo vale perfecto vale perfecto doctor Shonen Dorn vale me equivoqué no era un evolucionario ¿no? algo raro en el equipo no amados sí todos tienen el doctorado en seromorfología bueno sí eso sí pero has llegado a hablar con ellos parecían algo digamos sinistros donel esto es gente o sea venga ya vale 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 apoyo a Jekte 12-C en el curso Jekte está ampliando su línea de investigación más polémica mata a todos los científicos involucrados en estos experimentos estos experimentos vale Vibora aquí el doctor Kicino tener en cuenta que tengo dos equipos de campo gamma 1 y gamma 2 en los puntos de infección realizando escáneres bien ahora os envío las coordenadas cambio recibido doctor Kicino un equipo que se fundarán de plena protección de la Black Watch mientras duren sus investigaciones cambio tal vez necesiten aún más protección vale perfecto consume a los científicos para impedir la prueba de Jekte vale y obviamente está por acá vale creo que es un poco lejos ¿no? vale ¿por qué coño estoy haciendo esto si ya sé dónde está en el minimapa? vale perfecto vale lo tengo acá vale ya casi ya casi llego vale esto será muy fácil muy fácil hostia mucha modificación ya cae uno que lo voy a consumir en cualquier momento espérate ¿dónde coño está? vale 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 perfecto y estos dos son vale 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 también son cosas de ADN joder a ver a ver tengo unidad tengo unidad tengo unidad vale vale estos joder ya vale perfecto vale 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 y me falta uno que sería perfecto ahora chame algo consume los científicos DEMOS ¿vale? vale debo admitir de que esto de de tener de estos de los ADN me está molando, vale, a ver quién se ve, no, 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 eso no sé, no se vigilan mutuamente, a ver, perfecto, y, que cojones, a ver, derrota a los, ostras, los caras, vale, necesito a ese, no te quiero, vale, 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 no quiero, no quiero matar al otro, vale, 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 en tu cara, pendejo, que cojones, vale, espada mejorada, ahora sí, nos vamos a entender mejor, vale, 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 tengo la espada mejorada, y, apoyo de GenTech 12-C, completado, vale, y, ya tenemos la, eh, un punto de diferencia para mejorar, eh, mutuación concedida, defensivo, y vamos a mejorar, a ver, que podemos mejorar, que podemos mejorar en defensivo, a ver, espacio personal, a ver... al día, mantiene a Mercer alejado a ver, espacio personal activa la capacidad de esquivar un ataque táctico por detalle de tu enemigo un 25% antes no me toques ni me mates vale, perfecto mmm, que coño, vamos a ver el de salud si, si, si vamos a ver el de salud y otra evolución vale, perfecto tenemos una evolución evolución 11 y cual podemos mejorar a ver vale podemos mejorar nuestra salud o la sensibilidad de los detectores reducirá la velocidad de masa aumenta a ver a ver los vehículos se han destruido al instante este si tengo otra evolución creo que lo voy a mejorar pero bueno vamos a hacer este y continuamos vale, perfecto pero bueno hasta acá lo voy a dejar fue genial esta misión secundaria pero bueno, espero que les haya gustado por favor comentais suscribirse y compartido el video con todos sus amigos y nada, no olvides de seguir en el gameplay adios, chau chau